Mi nombre es Arturo Schwenning y soy habitante de la Ciudad de México, donde me dedico a escribir y a la enseñanza. Pero en cuanto a ti, Alex Berezovsky, tengo muchas ideas que agradecer. En teoría, yo adquirí solo un curso digital destinado especialmente a diseñar materiales didácticos y ponerlos a la venta. Pero recibí una gran sorpresa. Tu curso expone con amplitud valiosos fundamentos para establecer cualquier clase de negocio. Esto sí que me asombró. Algunos conceptos como la estructura del diseño del producto gancho y el relato de la historia del héroe y la abundancia de citas reveladoras y todo lo que se descubre vertical y horizontalmente en las clases es un verdadero tesoro para cualquier emprendedor. No he dejado de repasar varias veces el contenido y siempre encuentro novedades útiles. Así que mil felicidades por tu trabajo. Realmente, en serio, muchas felicidades. Frecuento Facebook y estoy en arroba tu zona de ideas o recibo en mi página editorial www.teslalibros.com Un saludo.